Hola amigos, soy Eduardo Cano, bienvenidos a mi canal. Para aprovechar estas jornadas vamos a hacer una mini maratón de lecturas de varios cuentos que me gustan mucho y seguro también a ustedes. Todos tratan el tema del arte y la pintura. Para acompañarlos estaremos dibujando o pintando varios retratos que si bien no ilustran propiamente el cuento, sí tienen algo de él. Para hoy tenemos el cuento Paolo Uccello, pintor del escritor francés Marcel Estroff. Apareció en la colección titulada Vidas Imaginarias en el año 1896. Vamos ya con la lectura. Paolo Uccello, pintor. Marcel Estroff. Su verdadero nombre era Paolo Didonno, pero los florentinos lo llamaron Uccello, es decir, Pablo Pájaros, debido a la gran cantidad de figuras de pájaros y animales pintados que llenaban su casa, porque era muy pobre para alimentar animales o para conseguir aquellos que no conocía. Hasta se dice que en Padua pintó un fresco de los cuatro elementos en el cual dio como atributo del aire la imagen del camaleón. Pero no había visto nunca ninguno, de modo que representó un camello panzón que tiene la trompa muy abierta. Ahora bien, el camaleón, explica Vasari, es parecido a un pequeño lagarto seco, y el camello, en cambio, es un gran animal descoyuntado. Claro, a Uccello no le importaba nada la realidad de las cosas, sino su multiplicidad y lo infinito de las líneas, de modo que pintó campos azules y ciudades rojas y caballeros vestidos con armaduras negras en caballos de ébano, que tienen llamas en la boca y lanzas dirigidas como rayos de luz hacia todos los puntos del cielo. Me acostumbraba a dibujar masocchi, que son círculos de madera cubiertos por un paño que se colocan en la cabeza, de manera que los pliegues de la tela que cuelgan enmarquen todo el rostro. Uccello los pintó puntiagudos, otros cuadrados, otros con facetas con forma de pirámides y de conos, según todas las apariencias de la perspectiva, y tanto más cuanto que encontraba un mundo de combinaciones en los repliegues del masocchi. Pero el pájaro continuaba su obra paciente y agrupaba los círculos y dividía los ángulos, y examinaba a todas las criaturas bajo todos sus aspectos, e iba a pedir la interpretación de los problemas de Euclides a su amigo el matemático Giovanni Manetti. Luego se encerraba y cubría sus pergaminos y sus tablas con puntos y curvas. Se consagró perpetuamente al estudio de la arquitectura, en la cual se hizo ayudar por Filippo Brunelleschi, pero no lo hacía con la intención de construir. Se limitaba a observar la dirección de las líneas, desde los cimientos hasta las cornizas, y la convergencia de las rectas en sus intersecciones, y cómo las bóvedas cerraban en sus claves, y la reducción en abanico de las vigas de techo que parecía unirse en la extremidad de las largas alas. Representaba también todos los animales y sus movimientos, y los gestos de los hombres con el propósito de reducirlos a simples líneas. Después, a semejanza del alquimista que se inclinaba sobre las mezclas de metales y órganos, y que escudriñaba su fusión en el hornillo en busca de oro, Uccello volcaba todas las formas en el crisol de las formas. Las reunía, las combinaba y las fundía, con el propósito de obtener su transmutación en la forma simple de la cual dependen todas las otras. Fue por esto que Paolo Uccello vivió como un alquimista en el fondo de su pequeña casa. Creyó que podría convertir todas las líneas en un solo aspecto ideal. Quiso concebir el universo creado tal como se reflejaba en el ojo de Dios, que ve surgir todas las figuras de un centro complejo. Alrededor de él vivían Gilberti, Tellarrobia, Brunelleschi, Donatello, cada uno de ellos orgulloso y dueño de su arte, burlándose del pobre Uccello y de su locura por la perspectiva, apiadándose de su casa llena de arañas, vacía de provisiones. Pero Uccello estaba más orgulloso todavía. Con cada nueva combinación de líneas esperaba haber descubierto el modo de crear. La imitación no era la finalidad que se había fijado, sino el poder desarrollar soberanamente todas las cosas y la extraña serie de capuchas con pliegues le parecía más reveladora que las magníficas figuras de mármol del gran Donatello. Así vivía el pájaro y su cabeza pensativa estaba envuelta en su capa y no se fijaba en lo que comía ni en lo que bebía y se parecía por entero a un ermitaño. Y sucedió que en un prado junto a un círculo de viejas piedras hundidas entre la hierba vio un día a una muchacha que reía, con la cabeza ceñida por una guirnalda. Llevaba un largo vestido delicado, sostenido en la cintura por una cinta descolorida y sus movimientos eran elásticos como los tallos que doblaba. Su nombre era Selvacha y le sonrió a Uchelo. Él notó la inflexión de su sonrisa y cuando ella lo miró, vio todas las pequeñas líneas de sus pestañas y los círculos de sus pupilas, y la curva de sus párpados y los entrelazamientos sutiles de sus cabellos y en su mente hizo adoptar a la guirnalda que ceñía a su frente una multitud de posiciones. Pero Selvacha no supo nada de eso porque tenía solamente trece años. Ella tomó a Uchelo de la mano y lo amó. Era la hija de un tinturero de Florencia y su madre había muerto. Otra mujer había ido a la casa y había pegado a Selvacha. Uchelo la llevó a la suya. Selvacha permanecía en cuclillas todo el día frente a la muralla en la cual Uchelo trazaba las formas universales. Jamás comprendió por qué prefería contemplar líneas derechas y líneas arqueadas a mirar la tierna figura que se tendía hacia él. A la noche, cuando Brunolesky y Omanetti iban a estudiar con Uchelo, ella se dormía. Después de medianoche, al pie de las rectas entrecruzadas en el círculo de sombra que se extendía bajo la lámpara. A la mañana, se despertaba antes que Uchelo y se alegraba porque estaba rodeada por pájaros pintados y animales de color. Uchelo dibujó sus labios y sus ojos y sus cabellos y sus manos y fijó todas las actitudes de su cuerpo. Pero no hizo su retrato, como hacían los otros pintores que amaban a una mujer. Porque el pájaro no conocía la alegría de limitarse a un individuo. No permanecía nunca en un mismo lugar. Quería planear en su vuelo por encima de todos los lugares. Y las formas de las actitudes de Selvaya fueron arrojadas al crisol de las formas, con todos los movimientos de los animales y las líneas de las plantas y de las piedras y los rayos de luz y las ondulaciones de los vapores terrestres y de las olas del mar. Y sin acordarse de Selvaya, Uchelo parecía permanecer eternamente inclinado sobre el crisol de las formas. A todo esto no había nada que comer en la casa de Uchelo. Selvaya no se atrevía a decírselo a Donatello ni a los otros. Cayó y murió. Uchelo representó la rigidez de su cuerpo y la unión de sus pequeñas manos flacas y la línea de sus pobres ojos cerrados. No supo que estaba muerta, así como no había sabido si estaba viva. Pero arrojó sus nuevas formas entre todas aquellas que había reunido. El pájaro se hizo viejo y nadie comprendía más sus cuadros. No se veía en ellos sino una confusión de curvas. Ya no se reconocía ni la tierra, ni las plantas, ni los animales, ni los hombres. Hacía largos años que trabajaba en su obra suprema que ocultaba a todos los ojos. Debía abarcar todas sus búsquedas y su ser en su concepción la imagen de ellas. Era santo Tomás incrédulo palpando la llaga de Cristo. Uchelo terminó su cuadro a los ochenta años. Llamó a Donatello y lo descubrió piadosamente ante él. Y Donatello exclamó, ¡Oh, Paolo! ¡Cubre tu cuadro! El pájaro interrogó al gran escultor pero éste no quiso decir nada más de modo que Uchelo supo que había consumado el milagro. Pero Donatello no había visto sino una madeja de líneas. Y algunos años más tarde se encontró a Paolo Uchelo muerto de agotamiento en su camastro. Su rostro estaba radiante de arrugas. Sus ojos estaban fijos en el misterio revelado. Tenían su mano estrictamente cerrada un pequeño redondel de pergamino lleno de entrelazamientos que iban del centro a la circunferencia y que volvían de la circunferencia al centro. Cuéntenme cómo les pareció el cuento. Espero queden muy antojados de buscar más obras de este autor. Muchas gracias. Recuerden que pueden apoyarme de varias formas siguiendo el enlace en la descripción del video. Y de nuevo, suscríbanse. Un abrazo. Chao.